Jóvenes, bienvenidos al área de Arte y Cultura y a esta nueva sesión. El tema de hoy, nos comunicamos con las danzas. Hoy trabajaremos las dos competencias del área. Aprecia de manera crítica las manifestaciones artísticos culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito es reconocer las principales fuentes y contextos socioculturales que han generado la diversidad musical y coreográfica en el Perú y comprender el significado de las danzas al imaginarlas, sentirlas y buscar recrearlas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente baila? O dime, ¿crees que la danza es importante? Imagínate estar en un lugar totalmente rodeado de la naturaleza y bailando libremente. ¿Qué crees que sentirías? O si tuvieras que elegir un fenómeno de la naturaleza, ¿con cuál te identificarías y por qué? Analiza y responde estas preguntas que te ayudarán a entender el tema de hoy. Las danzas nos han acompañado a lo largo de la historia adquiriendo en cada etapa formas variadas y complejas. Muchos de los bailes que apreciamos hoy en día tienen un origen mucho más antiguo del que suponemos. Incluso, la mayoría tiene un referente directo en las danzas de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad. Las danzas de los iniciales pobladores de la tierra representaban su forma de entender la naturaleza y sus diversos fenómenos, como la lluvia, el día, la noche, las estaciones y también los animales. En esta pintura de Henry Matisse, de 1910, llamada La Danza, podemos apreciar el espíritu espontáneo y festivo que seguramente poseían las danzas de los primeros pobladores. Lamentablemente, no existen testimonios gráficos que nos muestren exactamente cómo eran dichas danzas, por lo que debemos recurrir a nuestra imaginación para visualizarlas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos incas y pre-incas poseían una cultura avanzada en todos los ámbitos del conocimiento humano, así como en las artes. En especial, la danza tenía una importancia fundamental en la vida social. Un claro ejemplo de ello podemos verlo en las pictografías de la cerámica mochica, en donde ellos representaban a personajes danzando. La transferencia de conocimientos se realizaba de diversas formas artísticas. Entre ellas, las fiestas en que se danzaba y se representaban historias, como una manera de transmisión y preservación de la cultura. Es decir, se teatralizaban mitos y leyendas por medio del canto y del baile. Una forma prehispánica que integraban todas estas artes era el taqui. Esta era una representación integral conformada por canciones, personajes enmascarados, parlamentos o textos, música y danzas, que se presentaban en el Tahuantinsuyo y en otras culturas preincaicas, para contar historias, sucesos, mitos, leyendas, y celebrar diversos acontecimientos o rituales ligados a la vida social, natural y productiva. Mucho después de la invasión española, y luego de la violenta represión contra el movimiento libertador de Tupac Amaru II, ocurrida en 1781, muchas expresiones culturales y artísticas tuvieron que ocultarse, transformarse o desaparecer. Así, las canciones y danzas, los personajes, los argumentos y mensajes de los antiguos taquis, se encubrieron, se presentaron con nuevos ropajes, con los vestuarios de origen español y en contextos religiosos católicos, como las fiestas patronales. Un claro ejemplo de ello, es la representación de la muerte del Inca Tahualpa, que se sigue representando en la actualidad, durante las fiestas patronales, dando continuidad al taqui. ¡La peste! ¡Dónde está Dios la peste! ¡Pronto, a las cuevas! ¡Eva y la mamá Constancia saben cómo conjurarla! ¡Eva! ¡Hermana! ¡Juadra! ¡Juadra! ¿Y estas ropas? En Costco muchos visten así para engañar españoles, pero como ellos mismos pregonan, el hábito no sea el fraile. Juan, ¿qué tienes? Estás ardiendo en fiebre. Juan, estás enfermo. Es... solo fatiga. ¡Miente! Desde el amanecer lo veo así. ¡Juadra! 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 Hay que llevarlo a la choza más alejada, separado de todos. ¡Traiga más cutitirra, llantén y raíz de Huaynaichu! Juan, tienes que sanar, tienes que estar bien, ¿me entiendes? Ahora que nos encontramos, no puedes dejarme sola. Resiste, hermano. Resiste. Y si te vas, llévame contigo, con nuestro padre. La fiebre, no sé. ¡Me entiendes! Amasakewaykuchu, hay que estar ahí, sapaykutá, amasakewaykuchu. Kalsayniikuta, pasaykichi, minascai kachiste, pasaykichi, kalsaipi, omaikikumukkai, aykarem, kutimukichi. Los incas fueron abandonados por el sol. Llegaron hombres blancos montados en caballos y nos ordenaron perder la memoria. Pusieron el mundo al revés. Trajeron enfermedades. Mataron, ofendieron. Violaron. Los azotes y las espadas nos doblegaron como el viento a los maizales. Y tanto dolor. Y tanta ira han despertado a las huacas de su sueño. Ahora ellas han vuelto. Pero no solo han de hablar desde las piedras, lagos y montañas. Sino desde nuestras mismas gargantas. No más ropa ni comida. Ni nombre de cristiano. No más adorar a la cruz ni entrar a una iglesia. Ni escuchar a los clérigos. Debemos estar fuertes para el gran combate. Las huacas se dejaron vencer. Pero han resucitado. Han resucitado desde Titicaca hasta Pachacamba. Y ahora vencerán a los españoles. Sus ciudades serán inundadas por un mar inmenso y nacerá un mundo nuevo. Juan, hermano, ¿qué te sucede? No soy yo, Eva. Son los sapus que hablan por mí. Mi padre decía que Juan salió vivo de en medio de una hoguera. Hoy entiendo por qué. Escuchen todos. Las huacas han entrado en el cuerpo danzante de Juan Chocle. Y a través de él nos mandan a adorarlas y renegarle el falso dios. En este video podrás observar de qué manera se dio el taquioncoy o la enfermedad del canto. La danza papatarpuy se practica en la comunidad de Pichcana, distrito de Kunturkanki, de la provincia de Canas, departamento de Cusco. Es de origen agrícola y se practica en honor a la Pachamama. Si llevamos nuestra mente al pasado, veremos que en sus ritos resalta el pago a la Pachamama, en agradecimiento por las bondades que nos ofrece y nos ofrecerá. Lo que hace por medio de esta danza, la que es transmitida de generación en generación. La Pachamama Mucho cariño para Pachamama, Dr. Kanti, descanso. ¡Suscríbete al canal, Dr. Kanti, descanso! ¡Suscríbete al canal, Dr. Kanti, descanso! Con mucho cariño, por su aniversario de la asociación Altibacana. Y el permiso a nuestros apos tutelares, a nuestro Taita Inti, a nuestra santa tierra Pachamama. Pachamama también pasó, a nuestra santa tierra Pachamama también pasó, a nuestra santa tierra Pachamama también pasó. Hay hinchazos. Con mucho cariño, por su aniversario de la asociación Altibacana. Con los dulce amigas del bosón, con los dulces amigas del bosón. Sabaneras del bosón. Asociación Cultural Munay Marga, Alba Guerrero de San Juan de Lurimanjo. Asociación Cultural Munay Marga, Alma Guerrero de San Juan de Lurimanjo. ¡Gracias! 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 ¡Hasta Chomanta, huevos veis! 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 durante toda esta semana. Cuando realices tu video, usa tu uniforme de verano o tu buzo del colegio. Recuerda grabar tu video de día. Grábate y luego sube el link de tu video a la plataforma. Utiliza todo tu potencial para realizar todos tus trabajos de articultura. Recuerda siempre lavarte las manos y no salir de casa por tu seguridad.